La Comisión Federal de Electricidad va en retroceso, sentenció el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. El político yucateco señaló que la soberbia de la CFE por negar adquirir nuevas alternativas de energía para México ha causado un atraso significativo en comparación de otros países del mundo. La Comisión Federal de Electricidad pareciera ir en retroceso. No solamente tenemos entendido, ha suspendido la subasta de energía, sino que se está pensando ya en dar marcha atrás a la compra de energía o a la aparición, a la creación de nuevas empresas que abastezcan de energía al mercado. Y esto sería muy malo, iría en sentido contrario al resto del mundo. Por otra parte, en entrevista para Equips de Televisión, Ramírez Marín recordó el punto de acuerdo del Senado, el cual es el equipamiento de paneles solares a empresas y hogares en el estado de Yucatán. Mediante créditos, a través del recibo de la energía eléctrica, en la Comisión Federal de Electricidad. Es un punto de acuerdo, es una promoción administrativa para que la Comisión ubique a Yucatán en uno de los primeros lugares de otorgamiento de paneles solares a través de créditos que se paguen con el recibo de energía eléctrica. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilberto. Eclipse, Televisión Digital